Un montón, pero bueno, ella... Ella con la sonrisa de oreja a oreja nos recibe... Pero, escucha, te vas a acatar. No se le baja la sonrisa, mirá, desde que la conectamos. Tenés que estar con esa sonrisa. Mirá la Flor Morere, ahí la tenemos, eh, vía Zoom, eh, a nuestra... A ver, ahí está, a ver si la conectamos a Flor. Ahí está, a Flor, la podemos ver ya. Ahí está, mirá. Poneme cara de me voy a acatar y no me importa nada. Pero claro, Flor Morere, bienvenida. Pasan cosas, Aire de Santa Fe, ¿cómo estás? Sí, les pongo a muchas caras conocidas que la vi bastante en las últimas semanas. Sí. A ver, vamos a ver si podemos... No sé si se puede mejorar un poquito el audio. La escuchamos, ¿no? Si tenés auriculares... ¿Vos tenés auriflor? Hola, hola. Ahí está, ahí está. Ahí sí te escucho. Tengo un parlantito. Esta computadora, pobrecita, se la está bancando como una campeona. Bueno, pero escuchá. Ahora te vas a comprar una cuando te vayas afuera, seguramente. Sí, hay que ver, hay que ver si se puede. ¿Las entrevistas las hiciste con esta computadora o no? Obvio. O sea que si sirvió para la FIFA... Por eso te digo, se viene bancando y se le está aportando de una manera, es una genia. Una genia. Bueno, escuchame una cosa, porque estamos todos queriendo saber y los oyentes también. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te llega a vos la posibilidad de presentarte a todas estas pruebas para llegar a Qatar? Me invita un amigo que vive fuera del país, que él, bueno, estaba trabajando, se enteró de esta convocatoria y me alzó y me dijo, fíjate si te interesa, vos que trabajas en eventos, que te gusta, si te sirve. Y bueno, y la verdad que yo en el momento como que dije, y bueno, total no pierdo nada, el no ya lo tengo, así que ahí ya apliqué, digamos, y bueno, y ahí empecé con todo este raíz, que si quieren les puedo compartir la pantalla para que vean. Mira, a ver, vamos a ver, queremos ver todo. Sí, queremos chusmear. A ver si lo quieren, si lo pueden, porque encima estoy, me ven en mi home office, en mi oficina de casa, trabajando, a ver si se puede, bueno, mirá, ahí yo les voy a ir mostrando. Sí, a ver. Este es el portal del cual yo, no sé si se está compartiendo. No, todavía no, Flor, pero ya me parece que lo vamos a poder compartir. Ahí estaba la imagen. Recién estaba y ahora no está más. A ver. Me parece que no te escape, aparece algo de escape. Bueno, estamos hablando con For Morere, que es una santafesina, mientras vos tratás de compartirnos esas imágenes, que estaría bárbaro para ir metiéndonos en clima. Flor, es una santafesina que se anotó en una convocatoria de la FIFA, para poder ir a trabajar al Mundial. Bueno, vamos a querer, Flor, no podemos ver las imágenes. Bueno, no importa, porque sí, porque me figura como que está inhabilitado. Bueno, la cuestión es que les quería mostrar la plataforma de FIFA, digamos, donde arranqué toda la selección. Hice un montón de pasos, digamos, más de 17 cursos online de una hora, hora y media, exámenes de inglés, entrevistas tipo psicotécnico. Me hicieron como recorrer todas las instalaciones de los diferentes estadios y, bueno, y ver cuáles son las posibles circunstancias en donde se pueden dar situaciones de higiene y seguridad, de privacidad, de cuestiones de derechos humanos y todas esas cosas. Y, bueno, las últimas entrevistas fueron en el mes de junio. Hice la última entrevista personal, digamos. Éramos 20 chicos en la sala de entrevistados. Que, bueno, yo justo encima ni siquiera estaba trabajando, estaba de vacaciones. Así que me hice un costadito así, en un rinconcito, enganché Wi-Fi así, la parabólica humana. Y si vos la entreviste, bueno, en teoría, los primeros días de julio no se iban a avisar. Bueno, y la notificación no llegaba, no llegaba. Yo dije, bueno, ya está. Si me lo van a avisar en julio, ya estamos en agosto. No me llegaron. Dije, bueno, ya no me notifican. Y, bueno, los primeros días de septiembre, ahí por el 10 más o menos, llegó la notificación y, voilà, acá estamos. ¿Y vos sabías, o sea, te anotás para cualquier cosa? O sea, para hacer cualquier tarea. Claro, en realidad ellos te dan como 5 o 6 opciones que vos podés elegir. Si querés, en la parte de marketing, en la parte de recursos humanos. Pero era como muy genérico, digamos. En la parte de seguridad, en la atención al público. O sea, podía ser cualquier lugar. Y, bueno, después en base a eso, tenías que cargar el currículum, todas las experiencias y las entrevistas fueron haciendo, toda la, como el perfil, digamos, profesional de la persona. Y, bueno, y las fueron encasillando en los lugares que ellos consideraban que era el que mejor se podía llegar a desempeñar. Flor, ¿cómo estás? Juanjo Tuma te saluda. ¿Cómo andás, Juanjo? Bien, bien. Flor, quería apelar a tu experiencia personal en distintos certámenes deportivos para llevarlo a lo que pasa con la FIFA. ¿Hay algo que te haya sorprendido? ¿Hay algo que hayas dicho, chau, esto es primer mundo, esto es un mundial y esta es la diferencia de lo que pude hacer en algún momento en mi carrera? Mirá, súper organizado. Sí me pidieron el teléfono, o sea, me piden los datos del vuelo a donde llego y ya me mandaron las acreditaciones por mail, los cursos. El día que yo llego me van a estar esperando en el aeropuerto para llevarme a la acomodación, digamos, al departamento que ellos me dan. Ahí yo tengo que hacer un check-in. La gente que, digamos, que se te ponés en contacto automáticamente si tenés algún problema con alguno de los pasos que tenés que hacer, sí o sí, en menos de 24 horas te contestan. De hecho, ahora, bueno, esta semana, ayer me llegó la notificación que ya podíamos aplicar esta visa tipo esta tarjeta AJA que te piden para ingresar al país. Como nosotros no tenemos tickets para entrar a los estadios, de partidos, tenemos las entradas, solamente vos podés aplicar con entradas y una vez que vos tenés la entrada podés reservar hotel. Nosotros no, porque no, o sea, vamos a ir a trabajar. Entonces nos dieron como una inscripción especial, digamos, tenemos una visa especial, como si fuéramos diplomáticos, una cosa así. Entonces, no hacemos fila en el aeropuerto, por ejemplo, cuando tenemos que ir a hacer algún trámite a la embajada, si tenemos algún inconveniente, tenemos que hacer algún trámite en la embajada, lo tenemos gratis. Nosotros, por ejemplo, para ir y venir, viste, que nos exigen el PCR para subir a los aviones, a nosotros nos los hacen gratis para poder volver a nuestras casas. Sí te piden que tengas un seguro, pero bueno, una vez que vos ingresás al país, es medio como que te das a cuidado de la organización. Tuvimos, obviamente, recomendaciones de seguridad, sobre todo seguridad digital, porque como se maneja todo online, está muy en boga todo lo que es hackeo de redes sociales y demás. Así que bueno, pero sí, súper cuidados y la verdad que sí, te da gusto. Bueno, estamos acá también, escuchaba recién, está Beba Córdoba, está Adri Drius y bueno, que también se van a sumar a la charla. Sí, vos sabés, Flor, estaba pensando más que nada en el viaje, en la posibilidad que no todos, se calcula aproximadamente unos 50 mil, un poco menos de 50 mil argentinos que van a viajar a Qatar, así que vamos a ser privilegiados porque nosotros vamos a hacer la cobertura para la radio junto a Agustín Nicolet. Y desde el momento que te eligieron, que tuviste esta noticia... No los escucho. No, me parece que hay un problema, es el problema de señales. Sí. Sí. A ver. ¿Nos escuchás? ¿Nos escuchás bien vos, Flor? Me escucho muy, muy bajo. No. A ver, ¿a mí me escuchás bien o a todos nos escuchás bajito? No, a todos nos escucho, es como que de golpe se bajó el volumen. Se bajó. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. No, te quería preguntar cómo tomás estos días previos porque, viste, ya no falta nada. De un momento al otro ya hay que viajar, valijas, mucha ropa. ¿Cómo es esa previa al viaje a Doha? Mirá, yo tengo una gran ventaja que es que ellos me dan la ropa para trabajar allá. Entonces, no tengo que pensar qué es lo que me voy a llevar. Como vamos, si bien allá es invierno, va a ser 30, 35 grados. Así que yo me voy a ir con mi maletita de viaje, la mochilita y nada más. Cuando llegue allá, ellos me dan la ropa que la ropa incluye pantalones, zapatillas, medias, remera, buzo, campera, gorra, mochila. O sea, no, todas esas cosas. Es una bomba, después me van a ver disfrazada de la marca de la ropa, caminando, viste, caminando, corriendo por ruta 1. Claro, pero bueno, sí. ¿Conoces a alguien que vaya? ¿O vas sola a conocer? Mirá, nos hemos... No, vos sabés que nos hemos hecho, sí, grupo de WhatsApp con el resto de los argentinos. Y bueno, estamos viendo el otro día uno de los chicos es de Sunchales. Sunchales, que está trabajando, vive en Buenos Aires, pero es de Sunchales. Así que bueno, este fin de semana creo que volvía, que es fin de semana largo, venía a visitar a la familia. Y bueno, quedó ahí un encuentro para conocer gente, como para decir, bueno, vamos todos de malo, porque como todavía no había comprado los vuelos, estaba viendo si conseguía para la misma fecha y ver si podíamos arrancar todos desde acá. Pero sí, vamos a salir todos más o menos juntos. Yo creo que nos van a agrupar, no sé si ya tanto por país, sino más por estadio, digamos, por cercanía. Pero bueno, por lo menos en el estadio que a mí me toca trabajar, soy la única argentina. Te voy a preguntar esto. Vas a cruzar el estadio, vos vas a laburar, que nos cuentes dónde vas a laburar. ¿Dónde vas a trabajar? ¿Y si te vas a cruzar con la selección argentina? Tengo asignado un estadio, que es el estadio ese, el 974, el que se hizo todo con containers, ahí en Doha. Y mi función sí va a ser estar como produciendo, digamos, el trabajo, ayudando, colaborando a los periodistas que van a ir a trabajar y que van a ir a cubrir el Mundial. Y me toca siete partidos, de los cuales uno es Argentina-Polonia. Pero bueno, voy a poder ver México-Polonia, Portugal-Gana, Francia-Dinamarca, Brasil-Suiza, Serbia y Suiza. Y bueno, después queda a definir el grupo del primero de octavos, que se va a ver cuando terminen los grupos, ¿no? Pero sí, y tengo una de las pocas funciones en las cuales voy a estar de cara al campo de juego, así que voy a poder ver el partido. Bien, ¿qué va a ser esto de coordinar entonces un poco el tema prensa y demás, Flor? Sí, 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 es más o menos así, es asistencia, más o menos como lo que hago acá. Claro. Pero allá. Escucha, y si te querés sacar una foto con Messi, lo ves a Messi, pulga, pulga, y vos podés decir, perdón, señor Messi, ¿me puedo sacar una foto con usted? ¿Te dejan eso o cómo es? En realidad, en realidad va a venir un catarí, me va a hacer un tacle. Porque, no, cuando estoy con la indumentaria de trabajo no puedo hacer eso, no me puedo sacar foto con los jugadores. Obviamente que uno lo va a hacer igual, el tema es que no lo puedo publicar, voy a terminar en Cana, en Catar, chicos, manden alfajores. Es que no importa, pero tengo la foto agarrada a Messi, sí. Pero el tema es ese, que no lo puedo publicar, o sea, la puedo sacar a la foto y tenerla yo, no la puedo publicar. Hoy, si eso llega a suceder, la foto va a ser publicada el 2 de otoño, pero en algún momento va a salir a la luz. Es el último Mundial de Messi, chicos, piensen eso, o sea. Tal cual. Claro, hay que hacerlo. Tal cual. La verdad es que me río porque hay mensajes que nos mandan, dicen, ¿estás segura que le van a dar todo? Y la FIFA, es la FIFA. Se va a hacer algo por las dudas igual. Ayer vos sabés que... No, sí, sí, obvio, obvio, porque además tengo como cuatro días de escalas hasta llegar, así que paso por todas las... Salgo en verano, llego en invierno, paso por la nieve, después llego al verano de nuevo, o sea que sí, no, tengo que llevar indumentaria. Y ayer hablaba con un amigo y me dice, escuchame, yo estoy como un salame recorriendo la ciudad buscando figurita para completar el álbum, y vos te vas a ver a Messi. Claro, claro. Flor, y bueno, y lo del pasaje después, vos tuviste que pagarlo, pero después te van a reintegrar una parte, ¿esa sería la idea un poco? Sí, eso es lo que nos contaban, si están viendo, porque obviamente los costos son totalmente distintos, entonces decir, bueno, te reintegramos el 60, el 70, el 100%, no es lo mismo un pasaje desde Europa que un pasaje desde acá. Así que bueno, creo que eso iba a ser proporcional de acuerdo a los costos de cada uno. Pero te digo la verdad, con la experiencia de estar un mes, con la posibilidad de quedarme hasta el final, porque en principio son 15 días, pero toda la posibilidad es que Argentina sigue pasando y quedarme hasta el final del mundial. Con todos los gastos pago allá, y ya está, el pasaje ya está pago. Flor, te consulto, ¿tenés alguna restricción en cuanto al cabello? ¿Podés ir bien peinada? No, en realidad, mira, oficialmente no nos dijeron nada, sí, obviamente hay por ahí algunas recomendaciones de chicas que ya están allá, que digan allá, pero no con el tema del cabello, sino que por ahí, para salir, por ejemplo, para ir a algunos lugares, sí, hombros tapados, nada de musculosa, hay lugares en donde sí tenés que ir con la cabeza tapada, que eso, la misma FIFA te da dentro del uniforme, te da la burca, que se llama la burca, que es para tapar la cabeza, después, bueno, todo lo que es pantalones cortos, pollera y todo eso, te recomiendan que sea a la rodilla, y bueno, ahí, si bien en la playa te dicen que no uses bikini, sino traje de baño enterizo, hay días que está permitido, que es como una zona más privada, en donde está habilitado para que las mujeres puedan ir y tomar su bikini, o sea, tampoco es algo tan cerrado, tan estricto, y además la otra, que es lo que conversábamos el otro día con Luchi, que esta, la cantidad de gente que va a ir, es como que van a terminar flexibilizando, o sea, ellos van a terminar flexibilizando ellos, y nosotros cediendo también en un poco, porque el tema es ese, que, ¿cómo controlar a semejante balón de gente? Claro, sí, sí, obvio. Totalmente, Flor, te agradecemos muchísimo esta charla, la verdad que nos parece súper importante todo este camino, como experiencia personal, al que puedas, debe ser, la verdad que para mí, Una privilegiada. Una privilegiada de poder representarnos, aparte de haber pasado con filtros a nivel mundial, gente, porque estamos hablando de una selección que se hizo en el mundo, ¿Qué te parece? Para poder trabajar como... Mirá, te tiro el datos, fueron, que eso ayer lo charlábamos con el entrenador, digamos, de FIFA, que estamos haciendo las capacitaciones, se hicieron 59.000 entrevistas en todo el mundo, y se seleccionaron 2.000. Claro, mirá, ahí está, mirá el filtro que pasa. Como para sentirte orgullosa, y nosotros también estamos un poco orgullosos por vos, es como que tenemos nuestro crédito, lo mandamos a Adriusi y te mandamos a vos como crédito local, te mandamos no, nos vamos así agarradas de vos. En el partido, Argentina-Colombia, vamos a estar buscándote. Polonia, Polonia. Polonia. Mirá, acá te, yo te estaba, me enganchaste trabajando acá con un amigo de la casa, que lo quiere salir a Adri. Pero mirá quién está ahí. ¿Qué haces? La gente hermosa. Pero cómo le va, Chavarini. ¿Qué haces Chavarini ahí? Así que bueno, estamos preparando el show de la semana que viene, así que. Volve de Lula a Chavarini. ¿Qué haces, Adri, querido? ¿Cómo andás? Escuchá, yo la otra vez estaba en el patio de mi casa, y lo escucho cantando a Chavarini. Una serenata en Guadalupe. No pudiste hacer dos cuadras para ir a verme. No seas malo. Me agarraste, me venía y digo, ¿qué pasó? Escuchaba tu voz por todos lados. ¿Estoy alucinando o estás cantando? No, estaba cantando ahí en la zona, no. No, estaba cantando, sí, 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 el show ahí en la costanera. Así que bueno, ahí ya aprovecho y paso el chivo, los esperamos todos el 13 en la Sala Morena. Pero mirá cómo pasó. Ahí está. Bueno, beso a los dos, nos despedimos que tengo que vender, estoy más atrasada. Mirá, nos llevo a catar así, nos llevo a catar. Gracias. Nos lleva a Adriuzzi. Nos lleva a Adriuzzi porque hay que pagarle el pasaje a Adriuzzi, lo viáticos y todo. Gracias, chicos. Adiós, adiós. Nos vemos, eh, bueno, ahí está. La verdad, ¿eh? Qué lindo. Que es una experiencia, además, si no. Quién pudiera, el famoso quién pudiera. El famoso quién pudiera. Auténticamente. 18.59, seguimos con Pasan Cosas. Aire de Santa Fe, el gran multimedio de Santa Fe. Ahorrá con Puma Pris, la nueva app de Puma Energy para disfrutar descuentos en combustible.